Hola, buenos días. Soy el padre Rodrigo Barrientos de la parroquia San Agustín de Hipona de la colonia Los Olivos de Atizapán de Zaragoza. Hoy vamos a meditar este jueves 18 de febrero el Evangelio de Lucas del capítulo 9 versículos 22 y 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego dirigiéndose a la multitud les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, hoy este evangelista de San Lucas nos va a enseñar dos cosas para seguirle, es decir, para seguirle a Jesús. La primera es negarse a sí mismo. ¿Qué significa el negarse a sí mismo? Es renunciar a nuestros gustos, deseos y aficiones para acomodarnos los de Jesús y su evangelio. Este negarse a sí mismo, queridos hermanos, seguramente este miércoles de ceniza, cuando nos dijeron esas palabras, de arrepiéntete y cree en el evangelio. Es decir, renunciar a todo aquello que no nos puede llevar a Jesús. Renunciar a nuestros gustos, renunciar a todos esos pecados o defectos que nos impiden acercarnos a Jesús. Otro también que nos enseña este evangelista es tomar la cruz de cada día. Esta cruz, queridos hermanos, implica hacer con amor todo lo que se nos presente a lo largo de la jornada. No renegar. Lo bueno y lo que nos agrada es hacerlo con amor. El problema de nuestro cristianismo hoy es que queremos las ventajas de ser cristianos sin asumir las responsabilidades. Que esto implica, es decir, beneficios sin obligaciones. Hoy puede ser un buen día para iniciarnos en el ejercicio de la renuncia. Hoy que estamos iniciando la cuaresma. Son 40 días que debemos de aprovechar para cuestionarnos, preguntarnos sobre nuestro ser cristiano. Será muy difícil que logremos renunciar a nosotros mismos. Pero si nos llamamos cristianos, creo que es mucho mejor y será muy fácil hacer la voluntad de Dios. En este tiempo de cuaresma y con estas prescripciones que hoy escuchamos en este evangelio, que es la renuncia a sí mismo y tomar la cruz de cada día, es regresar la mirada a Jesús y preguntarnos qué estoy haciendo. He renunciado a mis afectos, a mis seducciones, a mis gustos por seguir a Jesús o qué me falta para que en esta cuaresma pueda yo también resucitar con Jesús y decir Jesús, hice lo que tú me has querido o me invitaste a que yo hiciera, que es hacer la voluntad. Queridos hermanos, pues que en este inicio de cuaresma y con estas palabras de Lucas, pues entendamos que la cuaresma, que la cuaresma, eso es lo que significa, el renunciar a nosotros mismos y cargar con nuestra cruz. Es decir, preguntarnos en este tiempo, qué tan decidido estoy yo a seguir a Jesús. Que así sea.